Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, fraternidad desde el corazón. Son dos cabezas de diversión, pues ¿por qué dos mejor que una son? Pues ¿por qué dos mejor que una son? Amigos Valiosos 101, 102, ¿puedo jugar? Ahora no, quiero romper el récord mundial. 103, 104, 105, 106, ¡Dije que me dejaras intentarlo! No te preocupes, solo soy tu hermana invisible. 103, ¡oh, Raku! ¡Mira lo que hiciste! ¿Pero qué es esto? ¡Wow! Parece un mapa del tesoro pirata. ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arena! ¡Amo la arena! ¡Quién sabe, quizá encuentre un hueso! ¡Wow! ¡Camina tres pasos desde la palmera en dirección hacia el oeste! ¡Te opuesto que yo lo encontraré primero! ¡Mmm! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres! Oye, ¿hacia dónde es el oeste? ¡Ah! ¡Un tesoro! ¡Un tesoro que hace Tic Tac! ¡No! ¡Mmm! ¡No! ¿Ah? ¿Por qué? Es un lindo objeto que hace Tic Tac. Ella diría lo mismo de una bomba. Es un cronómetro. No creo que lo necesitemos, Ragú. A eso le llamo, gratitos. ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Por las barbas de Neptuno! ¡Piratas! Por cierto, ¿quién es el tal Neptuno? ¡Oh! ¡Vayamos y seamos piratas! Los piratas hacen cosas muy divertidas. ¡Claro! Como caminar en la plancha. Nunca vamos a encontrar... ¿Qué es ese ruido? Algo muy malo tuvo que haber pasado. ¡Oh! ¿Qué es ese ruido? ¿Cuál es el problema? No podemos encontrar el tesoro. Nos expulsarán del club de piratas y nos echarán al mar. Tendré que conseguir trabajo y será como astronauta. Seguro. No puede ser tan difícil encontrar un tesoro. Y ni siquiera tenemos un mapa. Nunca encontraremos un tesoro. ¡Tenemos el mapa del tesoro! ¡Por las barbas de Neptuno! Yo sé que por aquí hay un hueso. ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Huesos! ¡Huesos! Muy bien. Ahora tenemos que dar tres pasos al oeste. ¡El oeste es por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Es por el otro lado! ¡Silencio! ¡Uno a la vez! ¿Ah? Nadie puede escucharlos y hablan todos a la vez. ¿Alguien tiene una brújula? Yo tengo una. Les mostraré cómo usarla. ¡Yo les mostraré cómo se usa! ¡Silencio! ¡Que guarden silencio! ¡Es mía! ¡Ay, no! ¡Es mi culpa! Encontraremos el oeste sin una brújula. ¿En serio? ¡El sol se mete por el oeste! ¡Ya lo sabía! ¿Crees que no lo sabía? ¡Ah, por el otro lado! ¡No, por este lado! Esto nunca funcionará. Ellos nunca encontrarán el tesoro. Oigan, adivinen qué encontré. Ahora no, Ragú. Nosotros tenemos un problema. Está bien. Como quieran. Si no quieren el tesoro, es su problema. Muy mal. ¿Por qué no me pones atención? Yo soy la que está bien. ¡Es mi turno para hablar! ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Yo siempre lo hago! ¡Es más que una hermana! ¡Es más que un hermano! ¡Hablamos y como uno pensamos! Los problemas tendrán solución. Pues ¿por qué dos mejor que una son? Tomaremos turnos para hablar. Cada uno tendrá 20 segundos. Los mediré con esto. Podemos hacerlo. Oigan, él dijo uno a la vez. ¡No hay problema! Y ahora. Uno, dos, tres. Ahora, cuatro pasos al norte. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Seguro es para allá. Aquí está. La X marca el lugar. Estamos acabados. Un pillo se ha robado el tesoro. ¿Acaso alguien me llamó pillo? ¡Ragú! ¡Es el tesoro! ¡GENIAL! ¡Tú primero! No. ¡Tú primero! Yo insisto. ¡Tú primero! Uno, dos, tres. Creo que él quiere que tomemos turnos. Entonces, tú primero. Cinco golpes cada uno. ¿De acuerdo? ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Uno, dos, tres. ¡Ey, ja, ja!